Desde hoy son 72 horas que estamos en jornada de Asamblea Permanente. Mañana, miércoles, como todos los miércoles, marchamos a las 10 y media de Casa de Gobierno y después volvemos a Asamblea Permanente en el Registro de las Personas. El programa nuestro es por una bonificación del 125% del básico de cada uno de los regímenes horarios, ya que nosotros nos vemos discriminados porque hay otros ministerios como es el de Economía, la agencia ARBA y desde el año pasado los jefeteros de bilitares están cobrando este porcentaje que está atado al básico y por ende también lo cobran los jubilados. Si ustedes cobrasen esto que ya hay otros trabajadores que lo están cobrando, ¿qué les beneficiaría en su sueldo? Y nosotros, por ejemplo, ¿qué nos beneficia? Que algo muy importante es llegar a la canasta básica, porque hoy un régimen de 40 horas está cobrando 19.000 pesos y un régimen de 30 horas está cobrando 17.500. Y la canasta básica está hoy por hoy a 29.350 pesos. Entonces, bueno, sería eso poder alcanzar aunque sea la canasta básica. Desde el Ministerio de Gobierno, para poner en cuestión el alcance, donde se suma también la Dirección de Política de Ciudad Vidal, que son los juzgados de faltas de la Provincia de Buenos Aires, además de las delegaciones del Registro Provincial, bueno, hoy estamos en la Casa Central, pero las delegaciones del Registro Provincial, tanto de Bahía Blanca hasta el norte de la Provincia de Buenos Aires, hoy están en conocimiento de esta medida y llevando adelante, depende de cada una de las delegaciones, una medida de protesta y de reclamo por este 125%. Por lo tanto, no es solo el Registro Provincial, sino también el resto de las direcciones del Ministerio y los juzgados de falta de la Provincia de Buenos Aires, además de las delegaciones del Registro.